El medicamento Hola, hoy hablaremos sobre este medicamento, sobre cuáles son sus efectos circundarios, las precauciones que se deben tener durante el uso del medicamento. Quédate, bienvenido. Para que sirve. Está indicado en el tratamiento de infección causada por hongos. Tiene actividad fungistática, frente a dermatófitos, levaduras. Es útil en el tratamiento de candidiasis invasiva, candiduria. Tratamiento de la candidiasis mucocotánea crónica, candidiasis genital, infección por cándida en vagina o pene. Este fármaco actúa haciendo más lento el crecimiento de los hongos que causan la infección. Es útil en el tratamiento de infección por cándida en el torrente sanguíneo. Al igual que en las infecciones del tracto urinario y en órganos del cuerpo, como pulmones, corazón, tratamiento de infecciones de la piel, útil en el tratamiento de infección como el pie de atleta. Usado como tratamiento de los sabañones o tinea peris, micosis de la ingle o tinea cruris, tratamiento de la tiña inguinal, tiña versicolor, y en infecciones dérmicas, como dermatomicosis. Se indica en el tratamiento de infección de las uñas o nicomicosis. Este medicamento ejerce su efecto alterando la membrana celular del hongo. Es usado como tratamiento de micosis gastrointestinal y sistémica, infecciones por hongo en pacientes con VIH, y en infecciones fúgicas, en inmunodeprimidos. El medicamento no tiene actividad antibacteriana o antiparasitaria útil. Es usado en candidiasis de las mucosas, en infección del recubrimiento de la boca o de la garganta. Como las infecciones causadas por prótesis dentales, candidiasis oral atrófica crónica, candidiasis orofaringia y esofágica, y en infecciones del cerebro, como meningitis criptococosica. Util en enfermedad broncopulmonar, en coccidioidemicosis, en infecciones de vía urinaria causadas por candidiasis, en peritonitis, en infecciones sistémicas y en candidemia. Como tratamiento de la candidiasis diseminada y neumonía, balanitis, criptococosis, histoplasmosis y blastomicosis. Tratamiento de la pitiriasis versicolor o tela blanca. Y útil en el tratamiento de infecciones superficiales. Algo importante es dialogar con tu médico sobre las precauciones durante el uso de este medicamento. Veámonos. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido enfermedad hepática, enfermedad del corazón, de los riñones, o si ha tenido lácteos cardíacos irregulares. Si ha tenido cáncer, nivel bajo de sodio o magnesio, potasio o calcio en la sangre. Si ha tenido afecciones hereditarias a lactosa o sacarosa. Debe saber que este medicamento tiene contraindicaciones y que no debería utilizarse en algunos casos. Debe saber que durante el uso del medicamento se pueden presentar algunas reacciones adversas o efectos secundarios. Como dolor de cabeza, mareos, diarrea, dolor de estómago, acidez estomacal, cambios al percibir los sabores. Se puede presentar falta de energía, pérdida del apetito, náuseas, vómito, cansancio extremo y dolor en la parte superior del abdomen. Se pueden presentar moretones inusuales, coloración amarillenta de la piel, síntomas como de gripe, orina de color oscuro, heces de color pálido y convulsiones. Gracias por ver el video.